¿Qué es el inicio de mi negocio? El inicio de mi negocio fue como todo emprendedor, con poco capital por decirlo así, con una idea de crear un negocio que principalmente es generar empleo, en mi caso es algo que siempre soñé, generar empleos y que sobre todo me permitiera mantener mi creatividad, retándola, retándome a mí misma por lograr alcanzar cada vez el crecimiento de mi empresa y así fue que comenzamos. La inversión inicial fue alrededor de 2.000 a 3.000 dólares más o menos, nos comenzamos con una tienda trabajando delivery, por decirlo así, que es una nueva manera de manejar un negocio, por decirlo así, donde los costos son mucho menores que tener una tienda física. Poco a poco fuimos logrando tener un poco más de estabilidad y de una visión más clara de lo que venía para la Azul. Y entonces así fue que un año después, justo, nos aventuramos y abrimos la tienda física en Managua. Aileen, ¿cómo describirías a Lilian? Imparable. Definitivamente creo que esa sería una de las palabras que la describirían a ella, porque nunca, pareciera que nunca se cansara, o sea, tiene energía siempre y además es súper inventora, o sea, siempre quiere hacer algo nuevo, siempre quiere hacer algo diferente y lo que más, creo que una de las cosas que también más me gusta y disfruto de mi trabajo, pues mi trabajo con ella, es que no se frena ante las ideas que puedas tener. Retos, creo que siempre para una persona que no está acostumbrada a tener un equipo de trabajo y te ves ante la situación de que tu empresa pues pegó, por decirlo así, en el caso de la Azul y fue un boom, las camisetas vinieron como que a ser una tendencia que hasta el día de hoy pues se sigue manteniendo, gracias a Dios, gracias a esa inyección de creatividad que le impregnamos a la marca. La verdad me encanta la Azul y porque puedo encontrar muchos productos nicaragüenses y también es una manera de impulsar el talento nicaragüense, encontramos desde aretes de diseñadores, también otra de las cosas, cartera, me encanta la Azul. Tener un equipo de trabajo con el que Dios me bendijo, pues realmente en el que yo creyera, en el que yo confiara, que estuviera entregado y que creyera también en la marca y en los valores que tengo yo como persona y como trabajadora, como profesional, fue algo que definitivamente al inicio fue un reto, pero gracias a Dios logré encontrar a la gente adecuada. A ti se te ocurre algo hoy y entonces ella te apoya y busca la manera de que si le gusta, pues casi que como que lo presume contigo y te agradece pues todo lo que tú haces, tu trabajo, te da el mérito por tus logros, te da el mérito por cuando la idea es tuya de algo. Bueno, retos actuales como todo negocio, yo creo que cuando uno no tiene tres años todavía de existencia, es muy fácil a veces crear estrategias que te lleven hacia un nivel en que creas como una tendencia en el país, por decirlo así, pero creo que cuando las cosas suben muy rápido, el reto para uno es más grande porque hay que mantener ese éxito, mantener la tendencia, mantener la innovación. Además que la tienda es muy atractiva, tiene productos naturales, productos hechos a mano como cuero, tienen aretes hechos de modartes, la verdad que es muy bonita así que los invito a que la visiten. Bueno, mi mensaje para las mujeres nicaragüenses es que se empoderen, es que crean en sus sueños, que crean que realmente las cosas son posibles con mucho trabajo, con mucha dedicación, con mucha disciplina. Hay que trabajar durísimo, pero al final los resultados cuando vemos que nuestros sueños se hacen realidad son sumamente satisfactorios y no dejarnos vencer. Cuando algo se cierra, créanme que siempre pasa por algo. Gracias. 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 Gracias.